Cuando siento tu presencia, siento que me eleva al cielo, desde el fondo de mi alma, te daré mi adoración. Adoración, yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey de reyes. Adoración, yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey de reyes. Adoración, yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey de reyes. Adoración, yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey de reyes. Tuyo es mi corazón. Porque te necesito, eres lo que necesito, eres mi mayor amido. Cuando siento tu presencia, siento que me eleva al cielo, desde el fondo de mi alma, te daré mi adoración. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey de reyes. Adoración, yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey de reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey de reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey de reyes. Algo sucede cuando tú le adoras. 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 El Señor se pone fiel y sobra a tu favor. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede, algo sucede, algo, algo, algo sucede. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede, algo sucede, algo, algo sucede. Adora al Señor, adora al Señor. Cánzale, 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 que sea Él el que se mueva. Pero tú vos haces tuvo alabanzón, tú cánzale, tú renocícame, porque el Señor va delante de ti, el va delante de ti como tú le adoras. Algo sucede cuando tú me adoras Algo sucede cuando tú me adoras Algo sucede, algo sucede Algo, algo, algo Dios me adoraré Mi Jesús, Dios rey de meyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de meyes Y yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de meyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de meyes Dale ese aplauso al Señor Aleluya Si mi Dios, si mi Dios Si mi Dios, si mi Dios Si mi Dios, si mi Dios Que no se pare, que no se pare tu alabanza Sabe que a través de la alabanza Conquistamos cosas Conquistamos cosas Te alabamos Señor en esta hora Te adoramos Señor Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de meyes Yo te adoraré Aleluya Aleluya Santo eres Puede sentarse amado en esta hora Pero no siente su expectativa Y su adoración Vamos a adorar al Señor Con nuestras sorprendas Pero antes de eso Quisiéramos presentar A algunas personas Que nos visitan En esta hora Hay dos bellas damas ahí Que nos acompañan Quisiéramos que se pusieran de pie Y nos dieran su nombre Cecilia García Bienvenida a Casa de Pan Cecilia Y la otra hermana que la acompaña Ángela Lugo Son familia Son García pero no son familia Que bueno, que bueno tenerlas en Casa de Pan Donde Jesús lo es todo Una bendición para nosotros Que usted esté aquí Esperamos que esta sea la primera De muchas veces Que nos puedan visitar Que bueno es el Señor Y vamos a Vamos a A tomar Los viemos y las ofrendas Adoramos al Señor En esta parte Y dice la Biblia En 2 Corintios capítulo 9 Versículo 7 Cada uno De como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador alegre Fíjese como dice el versículo Cada uno de como propuso en su corazón O sea O sea No hay ofrenda buena No hay ofrenda buena No hay ofrenda mala Lo que hay es una ofrenda alegre Que salga del corazón Cuando usted la da con tristeza No sirve Puede dar un millón de dólares Con tristeza No pasa de De primera base Si la da por necesidad O buscando algo de Dios Tampoco sirve No es mentira La Biblia dice Que usted dé Como propuso En su corazón Cuando usted le va a dar a Dios No hay que darle manigueta No hay que manipularlo Ya eso sale Desde que usted se monte en su carro Y viene para la casa del Señor Ya usted trae lo que usted le quiere dar al Señor Torría que el Cristo le ama Si Así es Así que Póngase de pie Vamos a orar Antes de tomar las ofrendas Señor te damos gracias En esta hora Por la bendición De poder ofrecerte a ti Nuestras ofrendas Orrarte con nuestros bienes Lo damos con alegría Señor Con alegría Porque sabemos que tú amas Al dador Alegría Y cantamos al Señor este corrido Con alegría Has cambiado mi lamento en baile Me enseñiste en alegría Por eso a ti cantaré con alegría Y yo estaré callado Por eso a ti cantaré Gloria mía Y no estaré callado Y no estaré callado Y no estaré callado Dios mío Yo te alabaré Te alabaré Alegría 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 Apocalipsis 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 capítulo 3 versículo del 7 en adelante Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice Esto dice el santo El verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Abre Yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre He aquí yo entrego De la sinagoga de Satanás A los que dicen ser judíos Y no lo son Dios mío Ayúdanos Hay muchos hoy que quieren ser judíos Y no lo son Pero eso no son los que hablan Aquí esos son otros Pastor no se enoje conmigo Pero eso es lo que dice el abierro Digo yo Dice Dice aquí yo entrego De la sinagoga de Satanás A los que dicen ser judíos Y no lo son Sino que mienten Es aquí Yo haré que vengan Y se postren A tus pies Y reconozcan Que yo Te he amado Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Entero Para probar A los que moran En la tierra Es aquí Yo vengo pronto Retén Lo que tienes Para que ninguno Tome Tu Corona Que el Señor Añada bendición A su palabra Declaramos que esta semilla Incorruptible Que es la palabra Del Señor El Señor Cae Y produce Al ciento Por uno En el nombre De nuestro Señor Bueno mire Los otros días Hablaba con la hermana Siomara Y me comentaba Una preocupación Que también Sienten Todos los hombres Y mujeres de Dios Que llevamos tiempo En el Evangelio Y estamos Aguardando La esperanza Bendita Que el Señor Venga No porque Queramos escapar De aquí Sino porque Al ver Como están Las cosas Y las señales Que hay en el mundo Podemos decir Que nuestro Señor Está más cerca De cuando creen Alguien puede decir Amén a eso Y es que nuestro corazón No puede estar Apegado A esta tierra Y no querer Que el Señor Venga Manacanda Y sonría Que Cristo Le ama Despierta Está meditando Bueno pues Está bien Ahora bien Fíjense Para establecer Un fundamento Usted sabe Que a mi me gusta Que usted no se vaya Perdido en el espacio Sino que tenga Un fundamento Escritural El libro El libro de Apocalipsis Es uno De los libros Más Importantes De las sagradas Escrituras Porque Es un libro De esperanza Para todos Los que hemos Creído En nuestro Señor Jesucristo Porque yo no sé Que lo pueda mover A usted En el Evangelio Pero A mi Pastor David Lo mueve Del Evangelio El que algún día Yo veré Cara a cara A mi Salvador A mi Señor No hay cosa Que yo anhele Más en este mundo Que cuando llegue Ese día Por eso Es que A los hermanos Les gusta Tanto esa canción Puedo imaginarme Porque Es que Todo aquel Dice la Biblia En el libro De Romanos Que los que tenemos Las primicias Del Espíritu Aguardamos Ese momento De cuando Estemos Frente a frente A nuestro Señor Porque dice La Biblia Que lo veremos Cara A cara Tal como es Él Si eso No te mueve A guardar A retener Lo que tú tienes Tú tienes Un problema serio Tienes un problema serio Eso no quiere decir Que mientras El hacha Va y viene Y Dios te da vida En este planeta Tú tienes que trabajar Como si Se tardara un montón Pero debe haber En nosotros Esa Ese motor Que nos mueva Y obviamente Pues entrando En materia De interpretación Del libro Vamos a encontrar Diferentes Puntos de vistas Y escuelas De pensamiento Que plantean Varias cosas Acerca De la venida Del Señor Quiero decirle Que todas Señalan Que Cristo viene El problema Es como viene Eso es lo diferente En las escuelas De pensamiento Por lo menos Este pastor Cree Y enseña Que hay Un arrebatamiento De la iglesia Hay pastores Amigos Creyentes Siervos de Dios Que postulan Que la iglesia Pasará O que el arrebatamiento Es al final Es al final De todas las cosas Que no es antes Hay otros Que postulan Que el arrebatamiento Es a mitad Del camino A la mitad De la semana Pero por lo menos En mi Lo que yo he aprendido Y lo que yo creo Y enseño Es que el Señor Tiene que venir Antes O sea El arrebatamiento Tiene que venir Antes Una de las cosas Que va en contra De esta escuela Es que Básicamente La La Como dice La escuela Que postula Que hay un arrebatamiento Pues recibe Crítica Porque entonces Pone dos venidas Una Secreta Y una Pública Pero Es un solo Evento De la venida Del Señor O sea Esa venida Visible Que habla la escritura Es una sola El arrebatamiento Es la Antesala A esa venida Y por qué Creemos Esto hermano Mire Creemos esto Porque La Biblia Que nosotros Tenemos Sea que la Tengamos En esta Tableta O la Tengamos En papel Es un libro Que no comienza Con el Nuevo Testamento Comienza Con el Antiguo Testamento Que es la Biblia Hebrea Y esta Biblia Hebrea El Dios De los Judíos El Dios De Adán El Dios De Noé El Dios De Abraham El Dios De David El Dios De Elías El Dios De estos Hombres Es el Mismo Dios De la Iglesia De Jesucristo Y ese Dios Estableció Pactos Y promesas A ese Pueblo Y hay Cosas Que no se Han cumplido Que tienen Que cumplirse Y de ahí Y de ahí Es donde Nace Mi Certeza De que Dios Tiene que Tratar Con esa Gente Como ha Tratado Con la Iglesia Para que Se cumpla Lo que Dice Pablo En el Nuevo Testamento Que de Dos Pueblos El hace Uno ¿Cuáles Dos pueblos? Pues de donde Nace Jesús Que es el Pueblo Judío Y la Iglesia Que es Pos Jesús Entonces Ahí La escuela Que postula Que ya Eso Ocurrió Y que No existe Israel Como nación Y territorio Sino que El Israel Que habla El Antiguo Testamento Es la Iglesia Ahora Bien Yo pregunto Si eso Es así Me gusta Fabio Porque Fabio Le gustan Estos temas Así Pero Yo pregunto Si ya Hay un solo Israel Y es la Iglesia Yo pregunto Si ese Israel Del Antiguo Testamento Está cumpliendo Una misión Evangelística De predicar A Cristo Porque si Usted Analiza El judaísmo Es Anticristo No cree En Cristo El único Que tiene Una función Profética Cristiana Es la Iglesia Y la Biblia Señala Desde el Antiguo Testamento Desde el Libro De Zacarías Que el Mesías Le llegará A ellos Y le Preguntarán Al Mesías Donde Te hicieron Esas Heridas Y Él Le dirá En la Casa De mis Hermanos Me Hicieron Estas Heridas Y todo El Antiguo Testamento Señala Jesús El Mesías De Israel E Israel Anunciarán El reino De Dios Y el reino De los Cielos Y eso No está Ocurriendo Y ahí es Donde Donde nosotros Establecemos Que eso Ocurre Precisamente En la Gran Tribulación Porque ahí Es donde Dios Trata Directamente Con este Pueblo Desde el Capítulo 7 En adelante Donde Un ángel Del cielo Sale Con un Sello Y Sella 12.000 Hombres De cada Tribu De Israel Ahí Comienza El trato De Dios Con ese Pueblo Ahí Se levantan Los dos Testigos Ahí Esos 144.000 Comienzan Una faena De ser Profético Respecto Al Mesías Y es Al final De los Tiempos Donde El Señor Aparece En las nubes Con la Iglesia Que no Tiene Vela En ese Entierro Porque ya Nosotros Creímos Y al Nosotros Creer El Señor Nos está Guardando De esa Gran Prueba Que viene Sobre Los Moradores De este Mundo Fíjense Que esto Es bien Importante Porque si Leemos El texto Nos damos Cuenta Que ahí No dice La gran Prueba Que viene Sobre Los Moradores De la Iglesia Habla Sobre Los Moradores De La Tierra No está Hablando De Iglesia La Iglesia En el Capítulo Cuatro Ya Fue Levantada Dígame O Dígame Algo Porque Lo veo Muy Callado Pero yo Quiero Dirigirme Hoy Estos Diez Minutos Que me Quedan Yo Quiero Resaltar Esta Iglesia Porque Esta Es la Iglesia Que El Señor Va A Guardar Y Yo Quiero Que Cuando Termine Aquí Usted Se Levante Y Diga Yo Soy Esa Iglesia Yo Dígalo Ahora Práctiquenlo Yo Soy Esa Iglesia Aleluya Pues Cuando Se Escribe Apocalipsis Hay Un Mensaje A Siete Iglesias De Esas Siete Iglesias La Iglesia Básicamente Perfecta Es La Iglesia Filadelfia Esta Es La Iglesia Que No Se Le Encuentra Ningún Defecto Porque Si Usted Analiza Todas Las Demás Iglesias Usted Va A Ver Que El Señor Comienza Hablando De Las Cosas Buenas Pero Cuando Meta El Pero El Señor Tengo Contra Ti Esto Esto Y Esto Y En Todas Encontró Algo En La Única Que No Encontró Nada Fue La Iglesia De Filadelfia Y A Me Llama La atención Porque Cuando Empieza A Hablar El Que Tiene Una Llave La Llave De David El Que Abre Y Ninguno Cierra Y Cierra Y Ninguno Abre Sabe Lo Que Significa Eso Por eso Que Yo Quiero Que Usted Practique Es Yo Soy Es Iglesia Sabe Por qué Porque A esta Iglesia El Señor Le Abre Puertas Que Nadie Puede Cerrar Dígame A eso Por favor Que No Dígame A eso Y Hay Puertas Que El Y Ya Eso Es Importante Sabe Por qué Porque El Señor Va Dirigiendo Mis Pasos Y Sabe Por Donde Yo Debo Pasar Y Sabe Por Donde Yo Debo Pasar Porque La Única Llave Para Abrir La Tiene Él La Única Llave Para Cerrar La Tiene Él Si Eso No Te Saca Un Amén Un Gloria Dios Hay Un Problema En Tu Vida Pero Yo Quiero Que El Señor Vaya Delante De Mi Cerrándome Toda Puerta Que Yo No Necesite Pasar Que En Vez De Bendición Sean De Perdición Para Mi Vida Pero Que Me Abra Las Puertas Que Serán De Bendición Ah Te Que Traen Bendición Ahora Bien Mira Es Interesante Que El Señor Va Hablando De Algo Macro Y Después Reduce A Lo Micro Y Lo Micro Comienza En El Versículo 8 Donde Dice Y Yo Conozco Tus Sobras En Otras Palabras Yo Sé Quien Tú Eres Yo Sé Quien Tú Eres Lo Que Tú Eres Lo Que Tú Eres Me Hace A Mí Abrirte Puertas Las Puertas No Se Abre Por Lo Que Tú Haces Las Puertas Se Abre Por Lo Que Tú Eres Eso Está Muy Profundo Hasta Para Mí Déjame Dejarlo Ahí Vamos A Seguir Yo Conozco Tus Sobras Aquí Puesto Delante De Ti Una Puerta Abierta La Cual Nadie Puede Cerrar Porque Aunque Tienes Poca Fuerza Has Guardado Mi Palabra Y No Has Negado Mi Nombre Mire Si Si en Algo Tiene Que Haber Definición En Los Tiempos De Hoy Es Una Iglesia Que Crea En La Palabra Porque Hoy en Día Se Está Replandeando Nuevamente La Palabra Acomodando La Escritura Para Para Ver Que Nos Conviene Y Que No Nos Conviene Para Acomodar Todo Pensamiento Secular Y Mundano Para Tratar De Mezclarnos Y Llamarle A Lo Bueno Malo Y A Lo Malo Bueno Pues no Ahora Se Va A Definir Quienes Hemos Creído En Su Palabra Como Está Escrita Miren Miren Esto Me Está Malo Eso No Quiere Decir Que Yo Tenga Comunión Con El Pecador Lo Que Quiere Decir Es Que Yo No Ame El Pecado Que Ame El Pecador Pero Que No Deje De Llamarle La Atención Y Llamarlo A Capítulo Has Guardado Mi Palabra Y No Has Negado Mi Nombre Mire Gracias A Dios Que Nuestros Países Todo el Mundo Cree En Dios Y Todo el Mundo Es Cristiano Todo el Mundo Cree En Dios Y Todo el Mundo Es Cristiano Pero A la Hora De La Hora Si Tú Eres Cristiano Que Se Te Noten No Es decir Yo Soy Y Amén Y Gloria A Dios Y Aleluya Y Dios Te Bendiga Ese es el Lenguaje Pero esto no se trata de lenguaje Se trata de guardar De guardar el precepto de la palabra Y no negar Cada vez que tú haces una cosa Que denigra En quien tú has creído Tú estás negando el nombre del Señor Estás negando el nombre del Señor Cada vez que tú das un mal testimonio Tú niegas el nombre del Señor Ha llegado la hora De que nosotros entendamos Que hay que guardar la palabra Y no negar En quien hemos creído Como hemos creído Y la expectativa De como hemos creído Dice la Biblia Que aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás A los que se dicen se judíos no lo son Sino que miente Miente Usted sabe que Cuando analizamos esto Mírelo desde el punto de vista histórico Jesús Nace en el pueblo judío Tenía que ser así Estaba profetizado de esa manera Jesús llega a Palestina Llega Nace En Belén de Judá Descendiente de David Dice Bajo la ley Dice Pablo Gálatas 4.4 Que dice que Al cumplimiento de los tiempos Llegó Jesús Nacido de mujer Y bajo la ley Así dice el texto Cuando Jesús se enfrenta A la samaritana Y le hacen la pregunta De los 64 mil centavos Americanos Donde es que se adora al verdadero Dios Jesús le dice La salvación viene De los judíos Porque él era judío Por lo tanto Por lo tanto El Mesías Nace judío Y los primeros Que aceptan A Jesús Como el Mesías Son los judíos Son los judíos Cuando Jesús Asciende a los cielos Quien se queda a cargo De esos primeros creyentes En Jerusalén O sea El obispo de Jerusalén Era su hermano Y su hermano Tiraba para el lado judío Era judaizante Ellos entendieron Que Jesús Si era el Mesías Pero había que seguir Guardando la ley Circuncidándose El sábado Y todos los ritos Por eso Dios Salva a Pablo Y que bueno Que Pablo no es de Jerusalén Sino que es de Tarso Pero para que no lo puedan rechazar Era fariseo De fariseo Criado a los pies de Gamaliel De la tribu de Benjamín O sea Que su pedigrí No lo podían tachar Tenían que aceptarlo Pero su mentalidad Era otra Y vio En el Evangelio Algo Inclusivo E internacional No se quedó Con la mente pequeña Y los primeros conflictos Que había Entre los creyentes De Jesús Era precisamente La Torá Y la ley El judaísmo Inclusive Mire como era la cosa Cuando Pablo Perseguía Y era Saulo de Tarso Y perseguía A los cristianos Tenía carta Del Sanedrín Y el apoyo De Roma Y sabe como era Que ellos buscaban El apoyo de Roma Los judaizantes Ellos buscaban El apoyo de Roma Porque ellos Le decían A los romanos Estos Que parecen De nosotros No son de nosotros Porque nosotros Tenemos el Shema Y el Shema Dice Escucha O Israel Tu Dios Uno solo es Y ellos Tienen un Dios Que es el hijo Del carpintero Que se llama Jesús Que Poncio Pilato Lo crucificó Como hombre Y ellos Adoran Y no quieren Adorar al César De ustedes Ustedes saben Que nosotros No adoramos Al César Por cuestiones Religiosas Pero ellos Adoran A un hombre Y esta era La disyuntiva Cuando agarraban Todos estos cristianos Los romanos Le preguntaban ¿Por qué Ustedes no adoran Al César? ¿Se pueden salvar La vida? Si ustedes adoran A uno que En Palestina En el gobierno De Pilato Murió en una cruz Era un hombre ¿Cuál es la diferencia? Y se les hacía Difícil A ellos Defender Su posición Porque nadie Podía entender Que no le fuera Revelado Que Jesús Era el Cristo El Hijo Del Dios Viviente ¿Me están siguiendo? Era difícil Explicar eso Es más Hoy mismito Hay una discusión Dentro del pueblo Del Señor Si Jesús Era Dios ¿Verdad yo, Karen? Hoy hay una discusión De eso Y cuando Se cita Juan Uno Uno La gente Los estudiosos No me hable de eso Porque eso es un libro Este Griego Que está hablando Que está hablando Del Logos Y esos son Conceptos Griegos Pero yo no necesito Probar Con Juan La divinidad De Cristo Vámonos a Marcos Que fue el primero Que se escribió Marcos Hay una historia Que nos habla De la divinidad De Cristo Le voy a explicar rápido Ya se me acabó El tiempo Pero déjeme Estoy emocionado Ahora Estoy emocionado Ahora Mire Marcos dice Que Pedro Reunió su gente Y a Jesús En su casa Y se llenó Tanto De personas Que nadie podía Entrar por la puerta Y cuatro hombres Se juntaron Para llevar Un paralítico Y abrieron Un hueco En el techo Para bajar Al paralítico Y cuando Bajaron Al paralítico El Señor Lo miró Y por la fe De los cuatro Que andaban con él Le dijo Tus pecados Te son perdonados Y parece Que en aquella reunión No eran simples Pescadores Nada más Lo que había Habían principales De la sinagoga Habían fariseos Había gente Que estaban Querían escuchar Por lo menos Para criticar a Jesús Y cuando Jesús Le dijo Tus pecados Te son perdonados Empezó el cuchicheo Como este Se atreve Perdonar pecado Y Jesús Que conocía El corazón De ellos Le dijo Que es más fácil Perdonar Pecados O decirle A este hombre Levántate Y anda Porque La discusión Era Con que autoridad Con que autoridad Este se atreve A perdonar pecado Decían ellos De Jesús Y Jesús Como sabía Eso Ah Ustedes están Cuestionando Mi autoridad Pues mira Yo no tan solo Perdono pecados El hecho De Jesús Decir Tus pecados Te son perdonados Está Sacando La evidencia De su divinidad Porque el único Que perdona Pecado Es Dios Pero si Queda duda Pues yo voy A demostrar Que no tan solo Tengo la autoridad Para perdonar Pecados Sino que le dijo Al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y anda La pregunta es A qué autoridad Jesús Se estaba refiriendo Porque obviamente En los judíos No tenía ninguna En Roma Menos Entonces Cuál autoridad Se está Aplicando Jesús Si no es la Autoridad Divina De aquel Que vio Daniel En el capítulo 7 Cuando dice Que el anciano De día Se le hizo Acercar uno Semejante Al hijo del hombre Y a este Le dio autoridad Y un reino Eterno Y para siempre Ahí está La divinidad Del señor En banco Entonces Cuando aquí Está hablando De la sinagoga De Satanás El enemigo Más Más cruel Que tenía La iglesia Naciente de Jesucristo Era los judíos De donde Nació el Mesías Y sabe Yo me pongo A pensar Que ese mismo Espíritu Todavía opera En la iglesia De Cristo Porque el peor Enemigo Que tiene la iglesia Es la iglesia Misma Somos nosotros Mismos Los que tenemos Ese problema De división De falta De amor Y yo concluyo Mi mensaje Diciéndote Cuál era La bendición Y por qué Esta iglesia Será librada De la última prueba Sobre los moradores De la tierra Mire Yo siempre Me pregunté Cuál era El misterio De la iglesia De Filadelfia Cuando me fui A analizar La historia De esta iglesia Descubrí Que la iglesia De Filadelfia Esa ciudad Le habían Cambiado El nombre Muchas veces Por eso Que cuando Jesús se le presenta Le dice Y no han negado Mi nombre Pero esa ciudad Le habían Cambiado El nombre Un montón De veces Pero el nombre Que nos aparece A nosotros Es Filadelfia Porque ese nombre Se lo dio Un gobernador En honor A su hermano Que se llamaba Filadelfo Le puso Esa ciudad Filadelfia Pero lo interesante Es que En ese nombre De Filadelfo Y Filadelfia Hay dos Dos palabras Ese nombre Está compuesto De dos palabras En el griego Filadelfia Es una palabra Griega Que está compuesta De dos palabras Una es Adelfo Y la otra Es Filo Filo Y Adelfo Que significa Amor Fraternal Que dice Primera de Corintios 13 De que habla Ese capítulo Del amor Fraternal De que habló Jesús En Juan Capítulo 17 Señor Que se amen Y que sean Uno Como tú y yo Somos uno Iglesia Que aprenda Amarse Fraternalmente ¿Quiere que le explique Lo que es amor Fraternal? ¿O se quieren ir ya? Santo llegó ahora Si santo llegó ahora Tiene que escuchar ¿Sabe lo que significa Amor fraternal? Amor fraternal Significa Que por más Faltas Que tú le encuentres A tu semejante Tu amor Cubrirá Multitud de faltas Amor fraternal Amor fraternal Significa Que yo voy a Pensar Antes de hablar Cuando critique A mi hermano Porque yo quiero Hacer con él Como yo quiero Que él haga conmigo Y eso significa Que mi amor Va por encima Por lo tanto Yo ni formaré Bochinche Ni chisme Ni levantaré Calumnia Ni tendré Envidia Ni seré Celoso Porque el amor Fraternal Es sufrido Es venismo No se jate En sí mismo ¿Se entendió eso? Ese es el amor La clase De madurez En Cristo Que Dios desea Esa es la iglesia El cual el Señor Dice Que ha abierto Una puerta Que nadie puede cerrar La iglesia Que ame Como Dios Amó No tiene límites Lo que pasa Es que Tiene poca fuerza Que significa Que no son muchos Los que pueden ejecutar En ese amor Más Me voy a poner yo también No somos muchos Los que podemos funcionar En ese amor fraternal Porque como somos seres humanos Tenemos Un límite De paciencia Por eso Es que Ese texto O esa carta A esa iglesia Dice Porque has guardado La palabra De mi paciencia Diga paciencia Significa Que tú tienes Que tú tienes Que ver En ti Lo que tú quieres Ver en tu hermano ¿Y qué significa eso? Que la obra Santificadora De Dios En nosotros No se termina Hasta que Él no venga O muramos Todos los días Dios está haciendo Algo Para perfeccionar En su amor Y hay que tener Paciencia Yo no sé Pero como que Está todo el mundo Callado aquí Está todo el mundo Callado Vámonos para acá Viene una prueba Hermano Viene una prueba Sobre los moradores De la tierra Lo que estamos Viendo ahora Son principios De dolores Pero lo que se va A desatar Sobre esta tierra Cuando la ira De Dios Se manifiesta No va a ser fácil ¿Y sabe qué? Tristemente Yo tengo que Aceptar algo Se lo digo Para que pensemos Tristemente No toda la iglesia Se va a ir En el arrebatamiento ¿Sabe por qué? Yo no sé por qué Yo sé lo que dice La Biblia El capítulo 7 Dice que Después de los 144.000 Juan ve Una gran multitud Con palmas Y pregunta ¿Quiénes son estos Y de dónde han salido? Y le dicen Estos son los que han Lavado sus vestiduras En la sangre Del cordero Y han salido De gran tribulación O sea Esos se añaden A los salvados Juan no los ve Ni los conoce Porque no puede ver El futuro Para él Todo el mundo Se fue con él ¿Qué indica eso? Que va a haber gente Y la pregunta es Pastor ¿Y por qué? Mire mi hermano Estamos en el 2022 ¿Verdad? Siglo 21 Estamos en la era De las comunicaciones Ahora mismo estamos saliendo Por esa cámara ahí En tiempo real En el mundo entero El que nos quiera ver Nos puede ver En tiempo real En su país Ahora mismo Y yo estoy predicando Cuando se cierre La gente La gente va a querer La gente va a querer Buscar Cómo Salvarse Pero ya Yo no voy a estar aquí Pero van a tener Conciencia Y por Algunos van a creer Lo que diga la ciencia Pero otros van a decir No Qué casualidad Que los que hablaban De esto No están Y los que hablaban De esto Y se quedaron Están afirmando Que eso es verdad Por eso Amado hermano Y amado hermano Que me estás viendo Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Llevo a todo el mundo Como asustado ¿Cuánto más para el cielo aquí? Ah bueno Entonces Alabe lo que vi Alabe lo que vi No se asuste Alégrese Eso es lo que hay Mi hermano De aquí Para el cielo Por eso yo estoy aquí Reteniendo Lo que el Señor Me ha dado Yo no quiero Que me pase Como las mil Genefatuas Que tenía lámpara 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 significa Conocimiento Que yo tengo Conocimiento De lo que va a pasar Y no me preparo Porque a tonos Va a dar sueño En el camino No es malo Que te des sueño Lo malo Es que no te prepares Porque no importa Que te des sueño Te va A despertar La trompeta De la voz De Dios Esa Esa la vamos A escuchar Pero entonces Tenemos que tener El aceite Yo creo Dos cosas Con esto concluyo Primero Oremos al Señor Para que haya En vosotros El mismo sentir Que hubo En Cristo Jesús El que cuando Veamos A la gente Que no tiene Al Señor Tengamos Compasión De ellos Como el Señor Lo veía Como ovejas Segundo Que retengamos Nuestra profesión De fe Que guardemos La palabra Y no neguemos El nombre De nuestro Señor Lo que somos Porque el Señor Conoce Esto no es de boca Nada más Esto es de hecho De palabra Yo contaba hoy En la radio Que Testimonio Que me sucedió Ahora en Tucson Porque usted sabe Que jueves Yo prediqué Y este domingo También hablé En las radios Sobre No todo el que me dice Señor, Señor Heredará el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Y dice Que en tu nombre Echamos fuera Demonio En tu nombre Hicimos milagros En tu nombre Todas las cosas Fantásticas Y el Señor Le dice Apartado de mí Porque no os conozco Hacedores de maldad Y una de las cosas Que Dios quiere Que nosotros entendamos Es que Más que hacer Dios quiere Que seamos Portadores De su gloria De su amor De su misericordia De su amor Porque yo explicaba Que El jueves Este domingo Que hay gente Que deslumbra Pero no alumbra Le explicaba Que Hay veces Que tú Miras gente Y los idolatras Sin querer O por lo menos Los admiras De una manera Increíble Y te gustaría Tener una oportunidad Para acercarte Donde Y el día Acercado De ellos Algo Algo en mi Espíritu Choca Con el De ellos No hemos No hemos Como que Sin embargo He visto Otras personas Que lo conozco Hoy Y hay Y hay como Una conexión Porque la Biblia Dice Que el Espíritu Da testimonio Cuando se encuentran Dos hijos De Dios De que somos Hijos de Dios Alguien ha pasado Por esa experiencia Y yo estaba En Tucson Y recuerdo Que se atrasó El vuelo Y pasaron Varias cosas Y Y tuve que Me tuve que quedar Con una familia Un pastor Su esposa Su hija Y una pastora Y fueron los que Me movieron Al otro día Hacia Phoenix Y allí De Phoenix A Tucson Y allí Compartimos Y tuvimos tiempo Para compartir Y cuando se acabó La actividad El Señor Sabe que No digo esto Con ninguna Otra función Que no sea Enseñarles El pastor Me dio una ofrenda Aparte Y me dijo Barón Nos ha ministrado Este fin de semana Tu humildad Nunca cambies Eso quiere decir Que ya no tenemos Que ir Nos ha ministrado Fíjense No le ministro Mi cántico No le ministro Lo que hablé Lo que le ministro Fue Mi comportamiento Dios afirmando Esta palabra Que Dios Por eso es que dice No por los milagros Los conoceré Sino por Sus frutos Y el fruto Del Espíritu Es algo Intangible Es algo Que tú eres No es algo Que tú enseñas No tengo más Nada que decir Puesto de pie Señor Te doy gracias Por esta palabra Gracias Señor Porque tú conoces Cada corazón Tú conoces Cada pensamiento Que tú conoces Todo de nuestra vida Te pido Señor Que tú nos guíes En el camino Que tú nos tomes De la mano Cada día Más y más Que se forme Señor Cristo En nosotros Que la luz de Cristo Alumbre a través De nosotros Ayúdanos Señor Gotta Acuna